Hola, hola, bienvenidos y bienvenidas de nuevo a Clubes del Mundo. Hoy os hablaremos del sorprendente campeón de la Liga Bielorrusa de 2020, el fútbol club Sakyors Soligorsk, arrebatando en el último minuto el título al poderoso Vate Borisov. El club tiene su sede en la ciudad de Soligorsk, situada en el centro sur del país. Cuenta con más de 100.000 habitantes e históricamente está vinculado con la industria de la minería y el potasio. El club violorruso disputa sus partidos en el Sakyors Stadion, que cuenta con un aforo para 5.000 espectadores. Es un estadio multiuso que dispone de un campo de césped e instalaciones para practicar atletismo. En ocasiones, el Sakyors también juega sus partidos en el estadio Stroitel, el otro estadio de la ciudad y que solo está a un kilómetro de distancia. Hasta el momento, no hubo encuentros internacionales en el Sakyors Stadion, ya que el club disputa los partidos internacionales en estadios de la capital Minsk. El Sakyors Soligorsk fue fundado en el otoño de 1961. Soligorsk era un pueblo minero y comenzaron a tener una válvula de escape con el nuevo club. Por ese motivo, el club también se le conoce con los apodos de mineros y topos. En 1964, el Sakyors entró a formar parte de la segunda división de la República Socialista Soviética de Bielorrusia. En 1968, se convirtió en campeón de la segunda división y pudo ascender por primera vez a la primera división bielorrusa de la época soviética. Sus primeros éxitos de consideración los logra en la década de 1980, ganando tres veces la Copa de la República Soviética de Bielorrusia. Después de la desintegración de la Unión Soviética y con la creación del Estado Soberano de Bielorrusia, en 1992, el Sakyors es uno de los clubes fundadores de la recién creada Liga Bielorrusa. Junto con el Dinamo Brest, Dinamo Minsk y Neman Grodno, es uno de los cuatro equipos que siempre han jugado en la máxima división nacional. En 1997, el equipo finalizó en el último puesto de la Liga y solo pudo evitar el descenso debido al retiro de un equipo mejor posicionado y también a que dos clubes de la Liga realizaron una fusión. Entre 1999 y 2008, el club logró durante diez temporadas consecutivas poder acabar entre los cinco mejores de la Liga. Su primer título nacional desde la independencia del país llega en 2004, cuando conquistan su primera Copa Bielorrusa, al vencer en la final al FK Hommel por 1-0. Y la cosa iría mejor, ya que solo un año después lograrían ganar su primera Liga Bielorrusa, de forma aplastante, con 13 puntos de ventaja sobre el Dinamo Minsk. El Shakhtar es un asiduo a jugar en las competiciones europeas. Destaca el hecho de que en 2011 lleva jugando diez temporadas consecutivas en Europa, aunque nunca suele pasar las ondas de clasificación de las competiciones europeas. En la temporada 2019-20, casi logra entrar en la fase de grupos de la Europa League, pero el Torino evitó que esto sucediera y eliminaron a los mineros. Su segunda Copa Bielorrusa la conquistan en 2014, al vencer en la final al Neymar Grotno por 1-0. En 2019, ganan por tercera vez la Copa, ganando en esta ocasión en la finalísima al Piteshk por 2-0. En la actual temporada 2020 de la Liga Bielorrusa, tuvo una emocionante lucha de mano a mano por el título con el bate Borisov. Antes de disputarse la última jornada, el bate Borisov llevaba ventaja en la clasificación, pero pinchó en la última jornada al poder solo empatar con el Dinamo Minsk. Por otro lado, el Sakyor Soligorsk, en su último partido ante el FC Minsk, tuvo que sufrir de lo lindo. Iban empatados a dos en el minuto 90, hasta que el gol de Begunov, en el descuento y otro gol posterior, le dio el segundo título de Liga a los mineros del Sakyor. La apoteosis total llegó a la ciudad de Soligorsk, al poder festejar el título más importante del país. Por esto el fútbol es tan maravilloso, porque equipos aparentemente modestos, pueden dar la campanada y convertirse en los mejores de la liga. Y esto es todo por hoy, amigos y amigas. Gracias por seguirnos y hacer que Clubes del Mundo sea más conocido en YouTube día tras día. La historia del fútbol mundial se lo merece. Y si os ha gustado, dadnos un me gusta y suscribiros al canal para no perderos nada de nada. Y como siempre, recordaros que cada club merece contar su historia, por supuestísimo. Abrazos, abrazos.